El Servicio Andaluz de Empleo tiene previsto renovar de oficio un total de 222.468 demandas de empleo de forma automática hasta el próximo 31 de marzo, dentro de las medidas excepcionales que se han tomado desde la declaración del estado de alarma. Según se ha confirmado desde la Junta de Andalucía, todos los demandantes de empleo afectados por esta medida recibirán en el móvil que tengan indicado en su demanda un mensaje SMS de confirmación de que su demanda ha sido renovada. Además, desde el SAE se han flexibilizado los parámetros para aquellas personas que en algún momento estuvieron dadas de alta en el SAE como demandantes de empleo, pero actualmente no tenían esa demanda activa por cualquier motivo. Por tanto, quien ahora cese en su actividad, por despido, ERE, ERTE o cualquier otra circunstancia, puede reactivar su demanda directamente a través de la web de la Junta de Andalucía de la app para móvil de la administración regional o llamando a los teléfonos de su oficina de empleo.